No creerás, Erika Buenfil está molesta con su hijo porque perdonó a su padre. Se siente traicionada. Le voy a desear lo mejor a pesar de cómo se haya portado en su momento. Erika lloró mucho, pero de alguna manera entendió su postura. Es desesperante, no te lo imaginas. A mediados del 2004, la vida de Erika Buenfil dio un giro de 180 grados cuando ella se enteró que estaba embarazada. Y aunque le dio mucha alegría saber que se iba a convertir en madre, también como cualquier otra persona sintió miedo porque si bien ella tenía pareja en ese momento, no era un matrimonio. Así que la llegada de un bebé no era algo que estaba en sus planes. De hecho, cuando Erika le comunicó la noticia a su pareja Ernesto Cedillo Jr., el hijo del expresidente mexicano Ernesto Cedillo Ponce de León, decidió simplemente alejarse y no afrontar la responsabilidad con ella. Por lo que entonces la actriz tuvo que continuar su embarazo y asumir el papel de madre soltera. Pero a más de 17 años de esa anécdota, ahora Erika Buenfil abrió su corazón y no solamente contó cómo vivió su embarazo hasta el nacimiento y desarrollo de su hijo Nicolás, sino que también su hijo por primera vez platicó cómo fue el encuentro con su padre hace tres años y medio y cómo se encuentra su relación actualmente. Recordemos que Erika Buenfil se embarazó en una época en la que ella ya no esperaba concretar el sueño de convertirse en madre, porque ella ya tenía una avanzada edad y aparentemente no se encontraba en óptimos niveles de fertilidad. Nicolás Buenfil López nació el 2 de febrero del año 2005, y aunque Ernesto Cedillo Jr. se enteró al momento de su nacimiento, la respuesta fue algún día lo conoceré. Y si bien su hijo sabía sobre su existencia, gracias a las fotografías que podía ver a través de Google, el día que por fin estuvieron frente a frente, ocurrió fue hasta el 13 de febrero del año 2019, un poco después de que Nicolás cumplió sus 14 años. Fue durante una tarde cuando la llamada reina del TikTok, con casi 16 millones de seguidores en esta plataforma, recibió la llamada de Nicolás, que muy sorprendido le dijo que su padre lo había contactado porque estaba interesado en conocerlo. La llegada de ese momento fue simplemente crucial en la vida de su hijo, que para entonces ya tenía una enorme curiosidad por conocer a su padre. Pero ahora a sus 17 años, Nicolás Buenfil asegura que no le hizo falta una imagen paterna porque siempre vio en su madre una mamá y papá a la vez, y que tampoco le causaba ningún tipo de inconveniente tener que explicarle a sus compañeros de la escuela las razones por las que su padre no estaba presente en momentos importantes. Para Nicolás Ernesto Cedillo Jr., pese a no haber sido un padre presente a lo largo de su vida, lo considera como un gran hombre. Y aunque no le gusta abundar en los detalles del pasado, asegura que si tuviese que perdonarle algo, hoy en día la cuenta ya está saldada. Y además también estuvo revelando que ya no tiene caso hablar de la ausencia de su padre porque ahora lo ve más seguido y eso es lo que cuenta. Además también hay que destacar que la relación entre Erika Buenfil y Nicolás no ha cambiado en lo absoluto tras el encuentro con su padre. De hecho ella estuvo asegurando que ella procura no meterse en sus acuerdos, pero que sí está al pendiente de cada vez que se ven. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.